Yo me encuentro más o menos a 50 metros del ingreso de la empresa Auroindustria San Jacinto, más o menos a 50 metros. Este es el ingreso pues de las unidades que tiene la empresa, de los trailers de caña de azúcar, de alcohol, porque también aquí se realiza la producción de alcohol de 96 y el azúcar, claro, por supuesto el azúcar, melaza también y estamos más o menos a 50 metros del ingenio. Luego ya vamos a ir a la parte donde ingresan los trabajadores, pero aquí ingresan las unidades y en otro lugar ingresan los trabajadores y este es el ingreso entonces, vamos a pochar un poquito, adentro vemos que hay un carro que ya ha cargado el azúcar, es decir, los activadores han hecho su trabajo esta mañana. Y en el interior vemos, esta es la planta de alcohol, es decir, donde se produce el alcohol. en la parte de allá, esa es caldera, que bota el humo y vemos. Vamos enseñando un poquito. Al costado, al costado se estacionan pues los carros de la misma empresa, son unidades que llevan a sus trabajadores al campo, en el área de campo para trabajar allí en el cultivo pues de la caña de azúcar. Por ejemplo ahí está saliendo una unidad que sale por aquí. Justamente está saliendo ya esta unidad de la empresa y por este lugar también se estaciona, por este lugar también se estacionan las unidades que vienen a recoger las bolsas con azúcar. Estas ingresan a la empresa y recogen pues el azúcar comprado. Estas unidades son las que recogen el azúcar. Vienen de diferentes partes de nuestro país. Y por aquí también se estacionan los trailers de caña de azúcar. No sé a qué hora será el ingreso para el ingenio. No hay todavía de repente una orden para que ingresen estas unidades de caña de azúcar. Esta es la ruta, esta es la ruta donde enseñan los con mi dedo, donde ingresan todos estos trailers de caña de azúcar, ingresan por aquí, en estos momentos no hay ninguna unidad pues que está llegando o ingresando, pero de ahí vienen por aquí e ingresan al ingenio, es decir, a la fábrica de agroindustria San Jacinto. Esa unidad que está al fondo, que ya han cargado pues la bolsa de azúcar, tienen que dirigirse a la balanza. Hay una balanza ahí en el interior de la empresa para pesar la cantidad de tonelaje que va a llevar. Nos dicen que si se pasa pues el tonelaje, no sale esa unidad. Tendrían que revisar nuevamente los pesadores, ¿no? El encargado de... del área de bodega. Ahí vemos una unidad, por ejemplo, de la empresa de agroindustria San Jacinto, que va a hacer el ingreso, o no sé. Ya están por ahí. Y... Está ingresando, no sé si se va a estacionar al lado izquierdo o ingresa a la empresa, vamos a ver. Se va a estacionar al lado izquierdo. Ahí se estacionan todas estas unidades. Bien. Y aquí están las unidades... Como te dije, de la caña de azúcar. Esta es la unidad de la caña de azúcar, ahí está, estamos viendo. Ahí es la unidad. Más al fondo hay plantaciones de caña de azúcar, que en otro video les estaré mostrando también las plantaciones. Ahí vemos al fondo. Y aquí están las unidades, pues, de caña de azúcar, que van a hacer... que van a ingresar, pues, en unos momentos para... para la empresa, para... para hacer... molía. Ahí vemos. Otro tráiler. Y ahí al fondo... vemos el ingreso de... de un tráiler. ¡Wow! Nos quedamos aquí a poncharlo. Ahí está ingresando un tráiler. Que ha llegado... ya cargado, pues, no sé cuánto de tonelada tendrá. Ahí estamos viendo el tráiler que está ingresando. Lo vamos a colar un poco más acá. Por aquí pasan las unidades de la empresa, como les digo. Ahí viene otra unidad. Esta unidad que llega por aquí son los que transportan a sus trabajadores y regresan también. ¿Lo regresan por aquí? Esta es una unidad, una de las tantas que tiene la empresa de San Jacinto. Bueno, ingresa también un... un tráiler... de... que va... que está trayendo algún producto para la empresa, si no me equivoco. Algunos trabajadores terceros aquí... que realizan trabajo. Aquí también la empresa ha comprado, porque aquí también traen algunos productos. Ahí vemos que ahí no traen esos productos que son, pero... que va para la empresa de industria de San Jacinto. Bueno, y el tráiler... el tráiler se ha estacionado, pues, allá... porque todavía no hay una orden para que ingresen a descargar su caña de azúcar. Buenos días. ¿Todavía no tienen la orden para que ingresen a descargar su caña? De media hora. ¿Entre media hora todavía todos? No, no hay ni una orden todavía en estos momentos, de nadie. Sí, media hora todavía no lo sé. ¿De qué parte traen ustedes la caña? De Virú. De Virú. Sí. Bien, gracias, Javier, por esa información. Bien. Nos dicen que se traen de Virú. Y entre media hora todavía estarán ingresando, pues, la caña... es decir, los tráileres con caña de azúcar. Bien, queríamos mostrarles todo... más o menos cómo es el ingreso, pues... de las unidades a la... a la... a la empresa de San Jacinto, para conocer un poquito de aquí de mi pueblo. Y nosotros ya nos estamos retirando, entonces, para el ingreso de los trabajadores que están en otra zona. Vamos yéndonos para allá. Porque a las 7 de la mañana... estarían... estarían ingresando, pues, los trabajadores. Nos vamos por allá, entonces. ¿Ya? Ahí están los 3 de San Jacinto. Este es Miraflores. Este acá es, este... nos vamos a la avenida Progreso. ¿Sí? ¿Bueno? Dígame. Aparte, aquí también no ando en mi... aquí también nos vamos a la avenida Progreso. ¡Gracias!